El presidente cubano Raúl Castro exigió a Estados Unidos ante la CELAC levantar el bloqueo contra Cuba para normalizar las relaciones. En el marco del inicio de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el presidente cubano Raúl Castro exigió este miércoles a Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba para normalizar las relaciones. Castro acaparó la tensión internacional con sus primeras declaraciones. Aunque la pobreza es el tema oficial de la cumbre, los gobernantes que intervinieron en la primera parte de la sesión expresaron su respaldo en las negociaciones de Estados Unidos y Cuba y llamaron también a levantar el bloqueo. El presidente cubano recordó además las demandas de Cuba de ser retirada de la lista norteamericana de patrocinadores del terrorismo, la devolución del territorio de Guantánamo y cambios en las normas migratorias estadounidenses.